Vamos a bailar Daniel Espinosa Comercial San José Como me gustan tus ojos y tu modo de mirar Y tu modo de mirar Saludos don Patricio Marín Y es que tú me lo negaras La vida me hace quitar La vida me hace quitar La pereza y la vida yo lo puedo contemplar Yo lo puedo contemplar Con esos ojos que tengo Los tuyos hago a buscar Los tuyos hago a buscar Vamos Ángel Jesús Vilela Irma Robertina Soy Laurina Me quita tu mirada Que los quiero conservar Que los quiero conservar A tus ojos hechicero Que los voy a conquistar Que los voy a conquistar ¡Canora Espinosa! Hay ojos ojitos negros Que sirven para mirar Pero cuando no te veo Me sirven para llorar Hay ojos ojitos negros Que sirven para mirar Pero cuando no te veo Me sirven para llorar A bailar Jacobo Dávila Y delmiro Machuca Por la laguna Vamos Felipe Urbina Fermina Urbina ¡Baila!